Una institución desde el banquillo animando en aquellos años Últimos 5 minutos de partido, Denny Aymes Conduciendo el ataque, actuando siempre de base, Denny Johnson apenas ha subido la pelota Ha optado por el veterano Wetman, Casey Jones, un solo hombre interior ahora, Robert Paris en los Celtics Y prácticamente será Larry Bird el que ejerza como falso power forward El rebote cómodo fue para los Ángeles Lakers También está jugando Pat Riley con James Worthy como teórico 4 En realidad solo un hombre interior, los respectivos centers por bando en cancha en estos momentos Larry Spreece que era zurdo hasta para aplaudir La ganasta fue de Magic Johnson, Robert Paris con Denny Johnson, ahí está Wetman para Denny Aymes Ni siquiera más en acento triple, Paris se levanta, canastón de Robert Paris Un gran enceste a la media vuelta de Robert Paris a pesar de tener a tres hombres rodeándolo El jefe en su línea, un partido sobrio Sí, sí, sí Seguro que estará cercano a los 20 puntos de rebote, seguro el doble cero Magic Johnson La pelota acaba en Karina Duljabar después de pasar con Byron Scott El Skyhook que no entra hace mucho que no anota Karina Duljabar El rebote de Denny Aymes que está haciendo un trabajo formidable Solo Larry Bird de tres No entra el triple de Larry Bird, suena un silbato Personal en ataque de los Celtics Desesperados los jugadores del trébol Ven que se les empezaba a escapar la posibilidad de forzar el séptimo partido Y más desesperado que ninguno, Mahail, que no podía ayudar a sus compañeros La cara de Denny Aymes también todo un poema La falda personal ha sido suya En el 96 fue cuando decidió cambiar de oficio dentro del baloncesto De jugador para su entrenador Byron Scott Otro hombre con una muñeca como para fiarse de él con garantías Pues la pequeña fiesta que ya empezaba a esbozarse en las sonrisas De los jugadores del banquillo de Los Ángeles Lakers Porque veían como el 4 a 2 estaba a punto de caer 9 puntos arriba, 3 minutos y medio para la conclusión Denny Johnson Agotando el bote, no encuentra opciones de pase Finalmente llega ahí Denny Aymes La suspensión que no entra La lucha por el rebote gana Magic Johnson a Robert Paris Se acerca Pat Riley, indica la jugada, sigue votando Entra ya en la cancha que defiende Boston Celtics Continúa Magic Johnson Mareando la pelota de los jugadores de Boston Vaya jugada de Magic Johnson Lo hizo absolutamente todo Hasta que sumó dos puntos más, 11 arriba Lakers La máxima diferencia del partido Paris con Aymes La asistencia de Denny Aymes para Larry Bird Jugando con velocidad Boston es lo que necesita Veíamos esas malas caras en el banquillo Hombres como Carlos Clark o Ray Williams Que no han tenido ni un solo minuto en cancha No se lo concedía en este partido Casey Jones Y ese era el premio Era el primer match ball que tenía la serie La primera vez que un equipo se enfrentaba al otro Con tres victorias en su casillero El realizador jugando haciendo gracias con esa publicidad Y pidiendo que dijéramos el A en este caso asociándolo al que iba a ser futuro campeón Salvo milagro Bastante fallones Tanto Denny Johnson Como Danny Ainge En el backcourt de los Celtics Solo un 23% de acierto Frente al 41% De jugadores Como Magic Johnson Byron Scott Y en el caso de que incluyan también a los suplentes Pues en el caso de los Lakers Michael Cooper Ahí está Magic Johnson La presión a toda cancha de Boston Michael Cooper recién de la pelota de Magic Curiosa decisión Nuevamente balón Vuelve al 32 de los Lakers Agota el bote Quiere jugar dentro con Karina Duljabar Finalmente La coge ahí el 33 Magic en la línea de fondo Bien frenado por Robert Paris Vuelve a combinar para Karin Vuelve a anotar Karina Duljabar Yo creo que no había anotado una sola ganasta en juego En este último cuarto Y en qué momento vuelve a poner a 11 A los Lakers arriba Se agotan las esperanzas de los Celtics Vaya triple de Scott Whitman No se lo cree ni él De los Kings Que se prodigaban mucho menos En la franquicia de Massachusetts James Worthy se quedó dormido No pudo aprovechar ese error Ningún jugador de Boston Celtic Reclama falta personal de Scott Whitman Sigue la posición Solo Karina Duljabar Vaya error defensivo Vaya error defensivo de Boston Dejando totalmente solo al pivot de los Lakers Últimos dos minutos Pérdida de balón de los de Casey Jones Ramón Los Lakers iban a sumar un nuevo anillo de campeón Porque ya los Celtics no podían hacer nada Por frenar La victoria en su propia cancha Más dolorosa aún si cabe Ante Los Ángeles Lakers En este sexto partido de las series finales del año 85 Se habían cambiado las tornas Esa beligerancia del público Antes del comienzo del choque En la presentación de los Lakers Ahora el silencio en el Boston Garden Ese silencio que por ejemplo El célebre estrangulador de Boston Andrew Tony lo podremos ver O lo estaremos viendo estos días En un Vintage Uno de esos reportajes Dedicados a célebres jugadores de la NBA Que emitimos en NBA Plus Andrew Tony decía amar ese sonido O esa falta de sonido En este caso silencio en el Boston Garden Cada vez que él anotaba La gente se quedaba callada Y lo hacía muy a menudo En el caso de Tony Especialmente motivado siempre En la cancha de los Celtics Pues jugando a las cuatro esquinas El conjunto de los Lakers Mantiendo la posición de la pelota Desde 5 metros por lo menos Karina Duljabar lanzando ese gancho Que fíjate no se oye ni una mosca casi En el pabellón 12 arriba Máxima diferencia Ahora pequeño homenaje Del público de Boston A su propio equipo Agradeciéndole toda la temporada A la ovación del Boston Garden A pesar de que saben Que el anillo del año 85 Se iba a ir hasta Los Ángeles Celebrándolo ya A los jugadores del banquillo El juego sigue en la cancha Pero ya Estaba todo decidido Estos rostros lo demuestran Ya se habían enfrentado Siete veces en las finales Vaya dato tan importante Ramón Rompiendo toda esa racha Los Lakers este año Sí No había manera Era en la época De Bill Russell Aquella en la que Cada vez que llegaba Los Lakers a la final Ante los Celtics Pues siempre se imponía El equipo de Boston Aunque hubieran fichado A Will Chamberlain Incluso Sí, pese a contar Con el propio Will Chamberlain Pues el anillo Para los Lakers Yo creo que era El sexto anillo Que lograban Creo que era El sexto anillo Que lograban El conjunto De Los Ángeles Lakers La victoria final Para el equipo De Pat Riley En cualquier caso Arrebataban el trono Mira como agradecía La franquicia El apoyo a su público Al público De Boston Ese apoyo Que le habían brindado En toda la temporada Arrebataban los Lakers El trono A los Celtics Un cetro Que recuperarían Los de Boston En la temporada siguiente Ya que fueron campeones En el 86 Pues James Worthy Seguía anotando Consiguiendo unos números Fabulosos Ya los Celtics A la desesperada Los Ángeles Dejándose ir Buscando ya Fotografías Espectaculares Para esta grandísima Victoria Que habían conseguido En la cancha Del eterno enemigo Faltas personales De última instancia Largando los jugadores Del banquillo Y los de la propia cancha Deseando Celebrar Lo que es la victoria Y espera el anillo Del que presumía Larry Spreece Cuando llegó a Madrid Para jugar No mucho después En el Real Madrid Pues todo un mérito Para Larry Spreece A pesar de que no hubiera Contribuido Estar en esa plantilla Campeona de la NBA En esta temporada De 1984 1985 Danny Johnson Anotando Pues más datos Para la historia Cinco veces consecutivas Siendo el mejor asistente De la liga Magic Johnson Larry Baird Retirándose Recibiendo la ovación Había sido el mejor jugador A título individual De toda la liga Vaya modelito De traje Que gastaba Chris Ford Ahí está Byron Scott Aguantando la posición En los últimos instantes Iba a sonar La bocina Ramón Los Ángeles Lakers Después de un partido Sensacional Consiguen un nuevo anillo Pero esta rivalidad Que iba a durar Todavía durante los años 80 Algunos años más Algunos finales más No iba a ser la única Que se iban a encontrar Sin duda Y hemos podido ver Otro exponente más De lo que era Un duelo clásico En los 80 En este caso Inclinada la balanza Que se iban a encontrar Gracias.